Me acabo de dar una jartura con el seno de mami que me dejó muerto de risa. Qué dichoso. A mí solo me dieron el seno la primera semana. Pero tu mamá está atrás. Que se ponga alante para que entre en el concurso. ¿Concurso? ¿Qué concurso? Y tú no sabías que había... Inscríbete, participa en el primer concurso audiovisual sobre lactancia materna y gana una laptop MacBook Pro para los tres primeros lugares. Busca hoy las bases del concurso en la página del Colegio Médico Dominicano. www.cmd.org.do Y das riendas a tu creatividad. Primer concurso audiovisual sobre lactancia materna. Salud y amor en un solo gesto.